Colgar los hábitos Viviré buscando en las sombras El lugar maldito, santuario del mal y del bien Buscaré tu piel escondite Pasaría de vuestra ignorancia y tu falso poder Vas provocando un mensaje que nunca existió Cuentas historias que todos creen menos tú Cae la trampa que tú preparaste Diciendo que eras la fuerza que siempre esperé Conseguiré arrancarte del trono Más dura será tu caída Si vengo a por ti Embaucador disfrazado Tu final se acerca Ganando de mil batallas Perdiste esta guerra Y como un ángel de muerte Te perseguiré hasta el fin Y como un ángel de muerte Revengaré De ti Víctimas de tus falsas leyes Quedando el destino del mundo Hacia la destrucción Ignoras Tu tiempo se agota Y grito con todas mis fuerzas ¡Juego a la voz! Nunca conseguirás atraparme en tus pauses Destruiré tu mandato Seguiré adelante Y como un ángel de muerte Te perseguiré hasta el fin Y como un ángel de muerte Me dejaré ¡Papá tu fosa! ¡Papá tu fosa! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!